Bueno, ¿usted se dio el partido como lo esperaban por el tema climático? Sí, se dio un partido... no sé si lo esperábamos con un clima así, si bien veníamos hablando en la semana que iba a llover, pero bueno, lo pudimos resolver de nuestra manera, jugar adelante con los forwards y bueno, ir en las juntadas finales, lograr la obtención y jugar con otros jugadores. ¿Y como decías vos, la clave del partido crees que pasó hoy por la batalla de los forwards? Sin duda, sí, sí. Era un partido, un duelo de forwards, tanto Cuba como Indú, elaboramos mucho con eso y por eso creo que nos está yendo muy bien. ¿Para qué está Indú? ¿Cuál es el objetivo que se plantean? Indú está para el partido que viene con Medrano, Indú, a hacer un buen papel, a seguir puliendo los errores y poder seguir haciendo lo que entrenamos en la semana, día a día, partido a partido, y si se gana mejor y si no, a seguir sumando. ¿Te teniendo en cuenta que son los únicos invictos del top 14 y únicos punteros, se ponen cada vez la vara más alta para seguir mejorando o a este nivel crees que...? Sí, sí, la realidad es que siendo invicto todos te vienen a buscar sabiendo que no perdiste ningún partido, que venís haciendo algo bien, entonces siempre Indú tiene ese plus que todos los clubes vienen a jugarle con el doble de ganas para poder sacar el invicto en este caso. Perfecto, vamos a ver.